Vamos con el último problema del simulacro. Tenemos aquí cuatro placas que nos dicen que tienen grosor despreciable, con una cierta área S, y están inicialmente descargadas, separadas a una distancia mucho más pequeña que su área lateral, y ahora nos dicen que conectamos las placas y qué pasa con la carga en cada una de ellas, y además qué pasa con el campo eléctrico en estas regiones 1, 2 y 3. Así que bueno, vamos allá. Ahora, leyendo entre líneas, vemos que al decirnos que esta distancia es muy pequeña comparada con las dimensiones, lo que nos están diciendo es que tenemos unas placas que son de facto infinitas. Así que podemos suponer que por aquí es muy largo comparado con esta distancia. Y eso nos permite utilizar la simetría plana, es decir, nos va a dar igual estar arriba o abajo, lo único que nos importa es cuando nos movemos en esta dirección. Fijaos que nos están pidiendo la carga neta en cada placa. Yo en vez de trabajar con cargas al principio, voy a trabajar con sigmas. Recordad que la sigma no es real, lo que es real es la carga, pero bueno, es cómodo trabajar con esta densidad de carga, de la manera que tengo una carga por metro cuadrado. Y también me están pidiendo los campos eléctricos. ¿De acuerdo? Bien, cuando yo veo una pila, yo automáticamente pienso en dos cosas. En este caso pienso que V2 menos V4, tal como están los polos de la pila, es igual a VB, y esto no se me puede olvidar. Y lo otro que sé es que la carga ni se crea ni se destruye por culpa de la pila, solo se transfiere de un lado a otro. Así que Q2 más Q4 es igual a cero. O si lo entendemos en términos de densidades de carga, pues sigma2 es menos sigma4. Y de nuevo, cuando veo esta pila, yo pienso en dos cosas. ¿Vale? Que el conductor 1 menos el conductor 3 están a un potencial VA, ¿vale? Este es mayor que este porque este toca el polvo positivo. Y la otra pieza de información es que la densidad superficial de 1, que se repartirán dos caras como en todos los demás, pero bueno, globalmente, el sigma1 más sigma3 es igual a cero. ¿Vale? Así que ya tenemos de partida... Perdón, sigma3. Ya tenemos de partida cuatro ecuaciones. ¿Vale? El único problema es que para aplicar estas ecuaciones, como en toda diferencia potencial... Esto es V en V. Como en toda diferencia potencial, tenemos que conocer cuánto valen los campos en las distintas regiones. ¿Vale? Bien. Como aquí tengo polvo positivo y aquí negativo, pues voy a suponer que esto está cargado positivamente. No sé qué sentido van a tener las flechas, pero bueno, voy a suponer que van todas hacia allá. Si me equivoco, pues me quedará algún campo negativo. ¿Vale? E1, E2 y E3. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer es combinar la simetría plana, a través de la ley de Gauss, con esta información sobre las pilas, para resolver el problema. Así que lo que vamos a hacer es ir eligiendo distintas gaussianas. En simetría plana lo que hacemos es coger cajas, con la forma que sea, por ejemplo cilindros o cajas de zapatos, en el que las tapas sean paralelas a la placa. ¿Vale? Esto normalmente lo pintamos de perfil y si esta es la placa, pues lo que hacemos son como unas cajitas así. ¿Vale? Pero no os olvidéis que esto es una caja que tendrá una superficie lateral y luego unas tapas a través de las cuales podrá entrar o salir el campo. Bien, dicho eso, borramos un poquito el dibujo y vamos a empezar a definir unas cuantas gaussianas que nos permitan resolver el problema. Bien, aunque no me piden el campo fuera, ¿vale? Resulta siempre bastante instructivo calcular cuánto vale el campo aquí fuera. Es sencillo porque eso tiene que ver con la carga neta en el interior. Esto lo vamos a llamar gaussiana 1. Bueno, si yo calculo el flujo a través de la gaussiana 1, esto como siempre, pues tengo que hacer esta integral, e por diferencial de área, y ahora separo esta caja en tres integrales. Esto va a ser la integral en la tapa derecha de e por diferencial de área más la integral en la tapa izquierda de e por diferencial de área más en la superficie lateral de e por diferencial de área. ¿Vale? El campo fuera no sé qué pinta tiene. Voy a suponer que el campo fuera es así y por el otro lado, pues, por simetría tiene que ir hacia la izquierda. ¿Vale? No hay flujo en la tapa derecha también, y positivo, porque el vector normalcito este siempre sale de la caja, y en la parte lateral no hay flujo porque el campo es horizontal y la parte lateral tiene el vector perpendicular a esa dirección horizontal. Por tanto, el flujo a través de esa gaussiana 1 será el campo fuera por el área de la tapa, esto es el flujo por la derecha, el flujo por la izquierda, y esto es la carga en el interior. Y como el sistema está inicialmente descargado, la carga neta en el interior es cero. ¿Vale? Esto podríamos decir que es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4 por el área de la tapa. Pero fijaos que como estos dos son contrarios de sigma y estos también, esto es cero. Por tanto, el campo fuera simplemente vale cero. ¿Vale? No hemos aprendido mucho, pero en realidad sí. Porque ahora podemos usar esa información para ir calculando los distintos campos. Por ejemplo, si yo cojo esta gaussiana, fijaos que por este lado izquierdo no hay flujo. ¿Vale? Por el lado derecho es el flujo que crea E sub 1 y la carga en el interior es lo que tengo por los dos lados de 1, que no sé cuánto vale cada lado, pero la suma de los dos vale sigma 1. Así que si a esto le llamo gaussiana 2, tengo el flujo a través de la gaussiana 2 es sólo el flujo en la tapa derecha y la carga interior será la suma de las dos densidades de cada lado, que es sigma 1 por área de la tapa partido por epsilon sub cero. Bien, ya tengo una conexión entre E1 y sigma 1. Esto en principio me ha dejado frío porque me ha dado una ecuación con dos incógnitas, pero no pasa nada porque fijaos que para calcular estas diferencias de potencia necesito los campos. Ahora utilizo, por ejemplo, esta gaussiana. Vamos a llamarla G3. Sí, G3. Y pasa lo mismo. Por la izquierda, como es el campo fuera, no hay flujo. Por la derecha tendremos E2 por A y la carga interior es sigma 1 más sigma 2 por A partido por epsilon sub cero. Y con esto ya tengo E2 que valdrá sigma 1 más sigma 2 partido por epsilon sub cero. Bien, con estas dos ya puedo calcular la primera diferencia de potencial. Ahora lo que digo es V1 menos V3 esto es el potencial de la pila que es menos la integral desde 3 hasta 1 de E por diferencial de L. Si yo voy un camino que va de 3 a 1 este caminito es menos de X por Y ¿de acuerdo? o menos de L por Y si queréis. Así que el producto escalar con este menos se cancela este menos y lo que me queda es la integral en el primer tramo más la integral en el segundo tramo. ¿Vale? Si empezamos a medir desde aquí el camino pues esto es de 0 a D y esto es de D a 2D. Integrando lo que me queda es el potencial de entre las dos placas que es el potencial de ah, perdón le he llamado VB sube A. El potencial entre las placas que sube A será E1 por D más E2 por D y sustituyendo estas expresiones me queda una ecuación ya para las sigmas. Esto será E1 que es sigma partido por epsilon sub 0 a D más E2 que es sigma 1 más sigma 2 partido por epsilon sub 0 a D. Y ya con esto tengo una ecuación en la que aparecen dos incógnitas y me he cargado otras dos que de momento no me interesan. Cuando conozca las sigmas ya gratis tendré cuánto vale eso. Bien. Seguimos. Necesito el otro campo para poder aplicar la otra diferencia de potencia. Así que cogemos por ejemplo esta gaussiana vamos a llamarla G4 y aplicamos la ley de Gauss a ese G4. Vamos a borrar un poquito por aquí y tendremos el flujo a través de G4 será tal como pinté yo mi campo E3 fijaos que entra en esta región o sea es un flujo que entra o si queréis es antiparalelo al vector normal así que tendremos menos E3 por el área de la tapa este es el flujo igual más el flujo por la derecha que es cero porque el campo fuera es cero igual a la carga en el interior que es sigma 4 por A partido por épsilon sub cero ya tenemos que E3 vale menos sigma 4 partido por épsilon sub cero y por tanto si hago la diferencia potencial entre 2 y 4 que esto es VB ahora sí la B que es esta pila esto será igual a menos la integral de 4 a 2 es decir primero de 4 a 3 del campo que veo por ahí y luego de 3 a 2 del campo que veo por ahí vale si hacéis las integrales teniendo en cuenta de nuevo que el diferencial de eleva para allá y los campos no se pinta para la derecha pues esto me queda que VB simplemente es E2 por D más E3 por D vale sustituyendo cuánto vale E2 y E3 tengo sigma 1 más sigma 2 partido por épsilon sub cero por D menos sigma 4 partido por épsilon sub cero por D igual a VB entonces tengo fijaos una ecuación dos ecuaciones tres ecuaciones cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que son las cuatro sigmas en cuanto conozca las sigmas ya tengo una ecuación más para calcular E3 otra ecuación para calcular E1 y otra ecuación para calcular E2 así que ya es cuestión simplemente de resolver el sistema bueno resolver es un poco tedioso vale pero ahí es donde se gana uno ya los últimos puntillos y simplemente para que no queden muy largos los vídeos os dejo aquí la solución vale que es esta que tenéis aquí vale donde veis que he vuelto a utilizar las cargas digamos en lugar de en lugar de las sigmas vale pero si os fijáis si divido esta S aquí pues tendría las sigmas de antes vale bueno podéis hacer varias variantes de este problema que son interesantes una es cambiar alguna pila por un cable otra es darle carga inicial a los conductores pero eso nos va a quedar bueno la solución un poco farragosa pero bueno aquí os dejo marcada que no se ve muy bien aquí os dejo marcada la solución y a practicar